Como parte de la Feria Empréndete, que realiza los alumnos de último semestre de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, presentaron alrededor de 56 proyectos. Entre los que pudimos apreciar, fueron alimentos tradicionales o con alto valor nutricional, bebidas, maquillajes, alimentos para mascotas, ropa, joyería, tecnología, entre otros productos. Claro, vemos que la mayoría de los alumnos en nuestra preparatoria tienen problemas para dormir, y no les funciona la melatonina, la GABA, el 5-HTP. Nosotros cruzamos el puente en funcionalidad con gomitas de glicinato de magnesio, la sustancia más eficiente para optimizar tu calidad del sueño. Bueno, y esto no solo tiene la que te ayuda a quedarte dormido, sino que también tiene más de 300 funciones entimáticas, entonces también ayuda a combatir el mal llamado mal del puerco, ayuda a la regeneración muscular durante la noche, ayuda a los cólicos durante la menstruación, entre otras funciones, como lo puede ser, que ayuda a las personas con osteoporosis. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Pastamex. Somos una empresa dedicada a producir pasta de una manera más saludable. Nuestra pasta está a base de avena y nopal deshidratado. No contiene ningún tipo de conservador porque es completamente terzanal, nosotros hicimos todo. Entonces ayuda mucho al control del colesterol, a personas con diabetes y es para cualquier tipo de persona. Tenemos por aquí dos empaques, tenemos uno de 150 gramos en 32 pesos y uno de 80 y 25. Por aquí tenemos muestras también si gustan venir a probarla. Es un proyecto muy importante para nosotros porque es nuestro proyecto final de la prepa y estamos encantados con nuestro producto. Nosotros somos carbón cocológico. Es un carbón a base de desechos de coco. Es fácil su elaboración, es igual que un carbón convencional. Tiene una duración de brazo mucho mejor, aparte de que oscilan los mismos precios que un carbón convencional. Tiene la ventaja de que elimina la tala ilegal, ilegal de los árboles y aparte es un poco más ecológico. Y bueno, así fue como se llevó a cabo una edición más de la Feria Emprendete en la preparatoria regional de Tepatitlán. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.